¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No llegaste al mediodía! El secreto de la vida consiste en improvisar. ¡Listo! ¡No! ¡Ahhh! Aquí a mí la plateada. Creo que mi padre está en peligro. ¡Arriba las manos ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sorpresa! Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar. ¡Ya! Hay padres que no merecen serlo. ¡Ay, Dios! Te falta uno. Solo uno. Estamos mejorando. ¿Cómo vamos a pasar el verano? ¡Pirata! ¡Pirata!